Amigos, en este hermoso lugar para llevarle un poquito de música criolla para todos los amigos Pasoldán, de este hermoso colegio y a todas las promociones, muchísimas gracias por esos aplausos Así, así, con esa paradilla Salpe, puta madre, mira Que viva Lima, viva mi patria Hermosa tierra de promisión Tierra adornada de tauromagia Que viva Anderas y serenata Que viva Lima, viva mi patria Hermosa tierra de promisión Tierra adornada de tauromagia Y banderas y serenata Tierra adornada de tauromagia Que viva Lima, viva mi patria Que viva Lima, viva mi patria Hermosa tierra de promisión Que viva Lima, viva mi patria Tierra adornada de tauromagia Que viva Lima, viva mi patria Tierra adornada de tauromagia Tierra adornada de tauromagia Que viva mi patria adornada de tauromagia Que viva mi patria adornada de tauromagia Y se pasa la mujer limeña Derramando desagracia que despañan de tauromagia Y en la noche cuando la ciudad descansa La guerra de su aparición Que viva mi patria adornada de tauromagia Hombre mi patria adornada de tauromagia Muchas gracias Muchísimas gracias por esos aplausos ¡Gracias! 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 Con la masiva pasión en un suplir o de amor mi pensamiento llegó a ti y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí con la masiva pasión En un sufrido de amor mi pensamiento llegó a mí Y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué Pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué Pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Así, qué bonito, así, así, así Dale vuelta a este hobby, así Con la pasiva pasión en un sufrido de amor mi pensamiento llegó a ti Y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Con la pasiva pasión en un sufrido de amor mi pensamiento llegó a ti Y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué Pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué Pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Desesperada quedé Desesperada quedé ¡Fuerte de la fe! Si mi vida no le enganza, si no me puedes amar Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Si mi vida no le enganza, si no me puedes amar Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar A ver que jamás no ha besado una morena No sabe qué gusto tiene la canela No sabe qué gusto tiene la canela A ver que quien se cansa con mujer bonita Ni ser curandero es famoso el susto le quinta ¡Ajá! ¡Así, qué bonito! ¡Vamos, Toby! ¡Maestro Figueroa! ¡Maestro Martínez! Si mi vida no le enganza, si no me puedes amar Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Si mi vida no le enganza, si no me puedes amar ¡Ajá! Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Quiero cantando en fin Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar Y aquí los papones, el susto en ti me estaba Muchas gracias Muchísimas gracias Oh linda Arequipa, la bella adorada Qué bella y esbelta, vestida de blanco Te veo al pasar con tu prometido El visti dormido Que en vidente y mudo te estrecha en su brazo con su majestad Con tu prometido El visti dormido El vidente y mudo te estrecha en su brazo con su majestad Todos los poetas en modas floridas Han tejido notas para grabarte en la marcha anuncia Y tu pretenciosa guarda tus asares para regalarle a los foraderos que están por llegar Adiós Ciudad Blanca, que sea pincel Adiós Señor Misty, que sea feliz en tu luna de miel Adiós Ciudad Blanca, que sea pincel Adiós Señor Misty, que sea feliz en tu luna de miel Adiós Señor Misty, que sea feliz en tu luna de miel A ver, para todos los equipos A ver, a ver Todos los poetas en modas floridas Han tejido notas para regalarte en la marcha anuncia Y tu pretenciosa guarda tus asares Para regalarle a los foraderos que están por llegar Adiós Ciudad Blanca, no me echa pincel Adiós Señor Misty, que sea feliz en tu luna de miel Adiós Ciudad Blanca, que sea feliz en tu luna de miel Adiós Señor Misty, que sea feliz en tu luna de miel Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes, muy amables. Gracias, buena, buena. Gracias, buena, buena. Gracias, buena, buena. Gracias, 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 buena.